Domingo José Me llamo Domingo José, soy almacenero, poeta y escritor, cerrillano. Es muy bonita la historia de una persona que se crió en la montaña y haya llegado a otro Cerro Bajo, que es Cerrillo, de nuestra capital. Tenía como 20 años cuando llegué aquí, ahora ya estoy pisando prácticamente los 80, así que llevo como 60 años viviendo aquí en la comuna de Cerrillo. Buscando este lugar y como este era un cerro y yo venía de los cerros, me gustó aquí, po. Me cambié de un cerro al otro, pero sé que los otros cerros eran mucho más altos y aquí Cerrillo es de Cerritos Bajos. A través de viajar por todo Chile me le ocurrió hacer este laberismo, este museo. Tenía este lugarcito aquí, que está en el centro del patio de mi casa y estaban un poco empezadas estas cavernas, porque tiene paseo por cavernas. Este parece que fue escondite de los guerrilleros cuando peleaban en Maipú, Cerrillo. Para mí ahora es una pieza de oro porque me quedó muy bonito. Aparte que arriba, encima la señora tiene un jardín de lo más precioso y por debajo el laberismo de museo. Cuando empecé este museo, del 2003 adelante, mucha gente de aquí mismo, del barrio, se interesó por traerme piezas de su gente. Como es el caso de aquella ollita de fierro que hay allá, era de un caballero que iba a trabajar a la construcción y ahí en esa ollita de fierro llegaba la vianda. Ese caballero falleció y quedó como recuerdo. Entonces yo miro aquí y todo lo que tengo para mí son todas joyas de oro. No veo nada que rezarte una de la otra porque hay antigüedad. Antigüedad de gente que está descansando en la otra vida y quedaron sus recuerdos acá. Están las hojotitas por allá porque yo me carguería en los cerros. Están los lazos que yo salía a pillar los caballos, esa misma soga del clín de la cola de los caballos, ese lacito que está ahí. Hasta el día de hoy tengo como 100 poemas escritos y muchos de ellos dirigidos a la comuna. El último que me salió dirigido al año 2020 que lo golpeó al mundo entero. En el año 2020, al ver tanto ser caído y todo el mundo enlutado con esa fuerza que nos mandan los cuatro vientos, me largué a curar llagas y a sanar enfermos. De este mundo soy un ser divino. Mis pasos también han ido por lo oscuro y el silencio. Sé de la hermosura de las flores y de todas las rocas por dentro. Adonde hay mucha peste y polilla, sigo, sigo sin espanto, porque sé que todo lo antiguo vence. Por las aguas existe el pez, por la tierra todo ser y toda planta. Para todo el saber hay mucha luz que nos alumbra, por eso nunca, nunca me detengo. Por dos siglos voy pasando. Después de mi mucho caminar, también la sarto y la vuelo. Al cielo también conozco, pero por fuera. Eso está por allá muy alto. Adonde hay una nube que la falamea como bandera. Por todo el pasar y ver, gracias, año 2020. Mire, después de la vida mía, esto, como todo culturero, espero yo que a algunos de mis descendientes, hijos, hijas, les dé algo por la cultura, porque ellos están bien educados los cabros míos, pero resulta que van por otro lado también, porque todo tiene su vida en la vida. Y espero que ellos después sigan dándole esta bonitura y esto continúe, sino como tantos poetas y escritores que hemos habido a lo largo de los miles de años que han pasado, muchos se han ido al olvido. El negocio ha estado en alto y en bajo. He salido a trabajar en muchas otras cosas, pero la mayor parte nunca le he dado soga al negocio, siempre he estado con el negocio y sigo con el negocio hasta la fecha. Que la gente se aburre con uno al verlo tantos años con negocio, buscan otros lados. Y yo les encuentro a todos la razón.